Esta vida está gorda Hay que sacarle el mejor partido Porque en un abrir y cerrar de ojos Llega la pelona y vas al hoyo No creas en quimera hermano No existe reencarnación Vive tu vida mi hermano Dale gozo al corazón Porque en un abrir y cerrar de ojos Llega la pelona y vas al hoyo Ay no creas en quimera hermano No existe reencarnación Vive, vive tu vida mi hermano Dale gozo al corazón, al corazón Esta vida es gorda y hay que estar en algo Yo quiero morir, quiero morir gozando Yo, 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 yo quiero morir Yo quiero morir bailando con la salsa de conjunto Ya yo quiero estar en algo, en algo Esta vida es gorda y hay que estar en algo Esta vida es gorda y hay que estar en algo Yo quiero morir, quiero morir gozando Hay que estar en algo Hay que estar en algo Ay no creas en bueno mi hermano No existe reencarnación Que va Estar en algo, hay que estar en algo Nadie, nadie comprende lo que sufro yo Yo lo que no puedo eso yo sabe Estar en algo, hay que estar en algo Ay, déjame vivir la vida Como viven lo de mamá Estar en algo, hay que estar en algo Hay que estar en algo Ay no creas en bueno mi hermano No existe reencarnación Vive tu vida mi hermano Dale gozo al corazón, al corazón Esta vida es gorda y hay que estar en algo Yo quiero morir, quiero morir gozando Ay déjame vivir la vida Ay déjame vivir la vida Como viven lo demás Esta vida es gorda y hay que estar en algo Para marear Música 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 Música